A pesar de las tormentas, a pesar de los profetas, 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 Y hermosa la paz, si en tu cielo nada empañe, en tu gloria inmortal, el trabajo es tu digno, la verdad y el honor, esto enseña a triunfar, esto enseña a triunfar. Bien, detenida o libre, yo seguiré luchando, Dora María Telles. Daremos inicio a este homenaje dando nuestra solidaridad como unamos a Monseñor Rolando Álvarez, obispo de la diócesis de Matalapa, y nuestra solidaridad con toda la iglesia de Nicaragua, además con todos nuestros hermanos presos y presas políticas, que ya suman más de 190. Estimados hermanos, congregados aquí, la juventud de ayer, la juventud de hoy y la juventud del futuro, todos en una sola voz, pidiendo la libertad por todos estos hermanos que hoy están en la ergástula de la dictadura. Hemos trascendido muro, y sin embargo, no han silenciado nuestras voces. Hemos estado presentes en cada uno de los acontecimientos que la patria ha demandado, y sin embargo, no nos han acallado, ni tampoco nos doblegarán. Palabras de homenaje a Dora María Telles Arguello, en la voz de nuestra hermana Sey. Yo fui una niña inquieta, necia, de leer mucho, y eso hacía que no trajera al estar leyendo. Era jinka la yegua en el colegio, muy desafiante, muy rebelde. En mi casa no era visto como un problema, pero en el colegio sí. Sobre todo en el colegio de Montes, era pues, viva racha, necia y aguda. Yo pedí sanciones individuales, no al estado de Nicaragua. No hay que confundir al estado de Nicaragua con las personas. Daniel Ortega no es el estado de Nicaragua. Rosario Murillo no es el estado. Nicaragua no es una monarquía. Nicaragua es una república. Dora María Telles. No hay que tener miedo a las utopías. El proceso es fundamental. Las metas van a cambiar. En el proceso fuimos construyendo mejores respuestas. El problema es cuando bajo la tesis no podemos y no lo intentamos. A mí me pidieron que dijera algunas palabras alrededor del perfil democrático, del compromiso de la democracia que ha caracterizado la vida de María Telles. Voy a leer algunas palabras. El 22 de agosto de 1978, parte del comando que asaltó el Palacio Nacional salió de la casa de la poeta Daisy Zamora. Hay un poema escrito por Daisy que se llama Comandante 2, en la que describe la salida del comando y refiriéndose a Dora María. Dora María, la aguerrida muchacha que hizo temblar de furia el corazón del tirano. Hoy, 44 años después, aquella muchacha convertida en una mujer de 66 años, sigue siendo tan aguerrida como entonces. Y hoy, como ayer, hace temblar de furia al tirano de ahora, que como aquel será expulsado del poder para construir esta vez, esta vez para siempre, una nueva Nicaragua democrática, con justicia y libertad. Al lograr y construir una Nicaragua así, ha dedicado toda su vida a Dora María. Y en ese andar, ha forjado un liderazgo político indiscutible. Podríamos hablar de muchas facetas del liderazgo de Dora, pero hoy yo quiero referirme, por sobre todas las cosas, a su talante democrático, a su compromiso con la lucha por la democracia y la justicia social, que es, en mi opinión, lo que la defino. Dora María se incorporó a la lucha contra la dictadura somocista, y lo digo con sus palabras, porque la dictadura tenía características que eran intolerables para la gente con cierta sensibilidad. La represión política, la represión política, la corrupción, la coerción a todo intento de organización y movilización social, la concentración de poder político, el nepotismo, y una pobreza tremenda. Esas, dice Dora María, fueron las causas por las cuales yo entré a la lucha revolucionaria. Y yo agrego que lo hicimos porque queríamos vivir tranquilos, sin que las patrullas de la guardia nos acecharan, nos golpearan, encarcelaran o asesinaran. Anseábamos poder vivir, estudiar y divertirnos sin riesgos. Anhelábamos la certeza de un porvenir distinto. Estábamos hartos de los controles de la violencia del sistema. Queríamos ser escuchados, hablar libremente de economía, de sexo, de la política, de la vida, del amor, y sobre lo que nos diera la gana, sin censurarnos, sin ocultar nuestras opiniones. No vernos obligados de pertenecer a un partido para conseguir empleo. Nadie pensaba entonces en diputaciones, ni ministerios, ni cargos. Queríamos vivir sin ataduras, no más. Ese era, ese es nuestro sueño. Y Dora se sumó a la lucha como muchos jóvenes que hartos de aquella situación. Comprendimos que solo el derrotamiento del somocismo podría abrir las puertas de la democracia. Y por lo tanto, de la equidad social. Porque para aquella generación, fue una lección aprendida que no se trataba solamente de sacar al somocismo e instaurar la democracia. Se trataba también de eliminar las condiciones de pobreza y de iniquidad que la mayoría del pueblo sufría. Y Dora María se integró a aquella lucha en los años más difíciles, 1973-1974. Cuando, y este es un dato que pocas veces se menciona, la persecución era tan feroz que el promedio de un combatiente clandestino, el promedio de vida, a veces era de meses. Y aquí destaco desde ya un rasgo intrínseco a la personalidad de la dora. Su coherencia ética, su consecuencia política, hacer lo que se dice, actuar en consecuencia con lo que se cree. Esa ética, esa coherencia, es lo que la llevó a tomar las armas en su momento. Esa coherencia marcó su intachable conducta como combatiente en el Frente Norte, como parte de la jefatura del comando que asaltó el Palacio, como jefa militar de la insurrección en León. Y en los años 80, como ministra, como legisladora, como dirigente político. Y esa consecuencia con los postulados democráticos es la que la llevó a liderar, junto con Sergio Ramírez, la fundación del Partido Movimiento Renovador Sandinista, hoy unamos nuestro partido, que consagra en sus documentos constitutivos el compromiso inquebrantable e irrenunciable de la lucha por la democracia, la equidad social y la justicia como un todo. Y esa consecuencia de actuar conforme lo que se dice y se piensa es lo que ha llevado a Doramaría a lo largo de estos últimos años a ejercer la resistencia cívica, la lucha pacífica por la democracia contra una dictadura feroz que ya quisiera que nos fuéramos a otro terreno, pero que bien sabemos esos otros caminos ni reducen los tiempos ni reducen los costos. Lucha cívica que se presenta como nueva en un país atribulado por guerras cuyos saldos, cuyos resultados bien conocemos. Es esa coherencia la que la mantiene firme en las celdas del chipote, haciendo de esas hergástulas, junto con todas las presas y los presos políticos, la primera trinchera de resistencia y de denuncia de la dictadura. Pero hay otras características de Doramaría que han contribuido a forjar ese liderazgo y es su afán de estudiar, de hacerse y compartir los instrumentos de análisis de la realidad que nos permitan justamente ser certeros en las decisiones políticas. Análisis que conlleva el indispensable debate tan necesario en estos tiempos en los que cunde la incertidumbre. Análisis que bien debe ser franco y agudo, pero que no puede estar libre de la pasión tan necesaria en política como la he escuchado decir a Doramaría varias veces. Porque Doramaría, como los dirigentes políticos tienen que ser, no recurren al análisis solo para interpretar la realidad, sino para transformarla y definir los caminos de la lucha. Sus aportes como historiadora, como científica social, han sido reconocidos por la Universidad de la Sorbona, cuyo consejo académico dijo en su resolución que se lo otorga por, y cito, por su excepcional trayectoria política y científica y por su compromiso con la justicia social y la democracia. Doramaría ejerce su liderazgo sin aspaviento, sin ostentarlo, lo hace de manera auténtica, como debe ser. Y así ejerce también un magisterio, sin poses y sin pontificar. Magisterio que ya ha marcado a las nuevas generaciones dentro y fuera de nuestro partido. La lucha por la democracia, por la justicia, por la libertad, requiere la consecuencia ética, el análisis, el estudio, el debate, la pasión y la valentía que encarna y practica Doramaría, a quien hoy rendimos homenaje y con ella a todas las presas y presos políticos de Unamos y a todos los que la dictadura mantiene secuestrados. Que nuestras palabras traspasen las paredes, los barrotes del chicote, para decirle a Dora, a Suyen, a Margarita, a Tamara, a todas nuestras presas y nuestros presos, que esas celdas son demasiado pequeñas para encerrar la dignidad y la tenacidad que ellas y ellos representan. Para decirles cuánto las queremos, que con ellas y ellos resistimos y que juramos conquistar su libertad y la de todo Nicaragua. Vivimos tiempos muy difíciles que requieren de nuestra fuerza, de nuestra persistencia, de nuestra insistencia. Pero por sobre todas las cosas requieren de nuestra firme convicción de que Nicaragua será libre. Por eso cierro mis palabras con unos versos del poeta turco del siglo XIV, Yunus Emre, que escuché decir a Dora en julio del 2006, ante la muerte de Herti Lemites. Señor, yo no te pido una carga ligera, te pido una espalda poderosa para soportarla y avanzar. Muchas gracias. Detenida o libre, yo seguiré luchando, Dora María Pérez. Tendremos un número cultural del poema Junia, por José Montoya. Frase inmortalizada en la crónica de Gabriel García Márquez del asalto, describiéndola como una muchacha muy bella, tímida y absorta, con una inteligencia y un buen juicio que le habrían servido para cualquier cosa grande en la vida. Con nosotros, José María Pérez, José Montoya. Me han cambiado 15 veces el nombre. ¿Cómo fue? Nos ibas a dar un panel de la verdad. Este poema yo lo escribí al filo de que se publicara mi libro y no se pensaba poner en el libro. Pero yo le llamé a la editorial que me estaba haciendo la cuestión en Nicaragua de manera clandestina y le dije, no, me tememos. Y me dijo, oye, ¿estás seguro? Porque este fue más contestatario que el otro. Yo le dije, pero ya el libro completo de por sí, ya no hay nada, ¿verdad? Ya no hay quinto. Y traté de escribirlo sencillo y jovial como es Dora María, ¿verdad? Como es Dora María, yo creo que las cátedras políticas que recibimos, las recibimos de ella con mucha mundialidad. Y de algo que puedo admirar de ella es cómo nos enseñó a hacer política desde el amor, desde una persona que en algún punto de la vida empuñó un fusil y ahora nos exhorta, ¿verdad? A empuñar poemas, cuña, dedicado a todas las presas políticas del partido, meramente, pero sobre todo a Dora María. No les importó la historia. Y como no saben de dignidades, tampoco les importó esa parte. Solo se las llevaron, sin permiso, sin pensarlas, porque sí son dictadores, y punto, y pueden golpear, y matar, y robar, y ser así, tiranos. Ellos, ellas lo sabían. Y se enfrentaron a los brutos, a los desalmados, a los que no tienen más patria que la arrogancia de creerse en un truco dueño. Ellos, los pocos, que se creen mucho porque tienen derecho a reprimirlo. Ellos, las que no se rajan, las felices, las secuestradas, presas políticas, chin, chin, galaburre, chin. No hay que tener miedo a las utopías. El proceso es fundamental. Las metas van a cambiar. En el proceso fuimos construyendo mejores respuestas. El problema es cuando bajo la tesis de no podemos, no lo intentamos. Escucharemos a Lloyd Davayos. Hablar de la vida de Dora María Telles es hablar de una vida de convicciones, calentía, fuerza. Una mujer joven arriesgando su vida a los 22 años. Es una vida de compromisos en contra de la injusticia. En los años 70, contra la dictadura de Somoza. Y ahora, luchando y resistiendo el régimen de Ortega. Me pidieron que hablara sobre su vida. Hay mucho que decir y el tiempo no sería suficiente. Así que intentaré resumir de una forma breve, y sé que me quedaré corta, la gran trayectoria de Dora María Telles, la comandante 2. Nació un 21 de noviembre de 1955 en la ciudad de Matagalpa, en el seno de una familia de clase media. Es la menor de dos hermanos. Era una niña extrovertida e inteligente, lo que la destacó siempre. Sus padres le transmitieron valores y darse cuenta de que tenían una situación privilegiada en comparación con otras familias de la ciudad. En la secundaria, se integra rápidamente con el movimiento estudiantil, contacto que mantiene al ingresar a la Universidad de León, donde empieza la carrera de Medicina en el año de 1973. Sus primeras tareas en la universidad se centraron en el trabajo de apoyo a los miembros activos en las montañas, desde los movimientos estudiantiles. En 1976, ella integrada en el FSLN, le piden que se vaya a la clandestinidad. La vida en la clandestinidad fue dura. Le demandó un gran esfuerzo físico y emocional. En una entrevista, Dora María recordó su primer combate ocurrido en la zona de Nueva Seguría, entre Las Manas y Ocotal. Ella usaba una ametralladora M30. El miedo no la paralizó. No había tiempo para pensar, dijo. Solo escuchaba los zumbidos de las balas pasar cerca de sus oídos. Por ser estudiante de tercer año de medicina, junto a otros que se unieron a la lucha armada contra la dictadura somocista, fue enviada a Cuba para recibir capacitación en cirugía de guerra y además especializarse en explosivos. El 22 de agosto de 1978, a sus 22 años, participa en la toma del Palacio Nacional, junto al general El Retiro, Hugo Torres, y otros jóvenes guerrilleros. Dora María fue la tercera al mando y fue la única mujer del escuadrón. Esta operación militar fue conocida como la Operación Chanchera. Irrumpieron en la Asamblea Nacional de Nicaragua cuando estaba en pleno periodo de sesiones. Con la captura de 1.500 rehenes, lograron la liberación de más de 60 prisioneros políticos encarcelados por la dictadura somocista, un rescate monetario y la publicación de una serie de comunicados en cadenas de televisión, radio y periódicos. Dora María fue la encargada de estas negociaciones. Tras la operación, miles de jóvenes, hombres y mujeres se unieron a la lucha contra la dictadura somocista. Esta insurrección popular creció y contribuyó a la caída del régimen de Somoza el 19 de julio de 1979. De 1979 a 1990, ocupó el cargo de Ministra de Salud. Durante su gestión, emprendió una intensa campaña de vacunación que fue reconocida por Naciones Unidas con el premio a la excepcionalidad en los avances en materia de salud. Al término de su función como ministra, entregó con transparencia el Estado del Ministerio de Salud. En 1995, funda el Movimiento Renovador Sandinista, hoy UNAMOS, un partido que se ha mantenido en la denuncia permanente contra el régimen. Fue presidenta en el periodo de 1998 al 2007. En el 2008, quita la personalidad jurídica al partido y Dora María Tellez realiza una huelga de hambre en los predios de la Catedral en Metro Centro, recibiendo el apoyo masivo de los nicaragüenses quienes acudieron al lugar en Romería y donde convergieron distintas personalidades del país en apoyo a su demanda. Luego de terminar su periodo como presidenta, Dora María se mantiene como miembro de la Junta Directiva Nacional del partido, siendo una de las voces más críticas al gobierno. En el 2018, eleva sus denuncias a nivel internacional por la masacre cometida por Ortega en contra del pueblo de Nicaragua, cuando fueron asesinados más de 350 jóvenes. A pesar de saber que pendía una amenaza sobre ella, tomó la decisión de no salir del país y esperar por ellos, como parte de su lucha cívica. Se mantuvo en su casa hasta el 13 de junio del 2021, cuando es secuestrada violentamente, golpeada y llevada a la cárcel de auxilio judicial, conocida como El Chipote. En febrero de este año, fue condenada a 13 años de cárcel por menoscabo a la integridad nacional y conspiración. Dora María Pérez tiene 14 meses de estar detenida en la cárcel de El Chipote. Se encuentra en una celda aislada, sin luz, sometida a interrogatorios diarios, con pésima alimentación, sin posibilidad de recibir sol, con la prohibición de hablar con alguien y con visitas esporádicas de su familia. A pesar de las condiciones inhumanas en que se encuentra, su rebeldía, sus convicciones y su compromiso con la libertad de Nicaragua, la mantienen resistiendo. Dora María Téllez es un ejemplo para todos y todas. A pesar de la violencia, a pesar de tanta inercia, habrá futuro. Yo lo veo en el jardín de tus pupilas y en mi corazón que sueña y que respira. Yo lo veo cada vez que me despierto y restaño las heridas de mis sueños imperfectos. Yo lo veo en la sonrisa de mi madre, que se niega a olvidar que un día fue río. Yo lo veo en la quietud de los volcanes que con fuego en sus entrañas tienen frío como un niño de las calles. A pesar de que las noticias no me dejan respirar, yo propongo conjugar el verbo amar. Y concluir el viejo empeño de luchar por los principios, mientras haya esperanza habrá futuro. Y concluir el viejo empeño de luchar por los principios, mientras haya esperanza habrá futuro. Unamos espacios, unamos al campesino, unamos al estudiante y al docente, unamos al joven y al adulto, unámonos todos por la causa de nuestra patria. Es momento de que todos pongamos un danito en nuestra arena, independientemente de donde nos encontremos. Reivindicamos sociedades que se comprometan con la multiplicidad del ser humano o los migrantes de los héroes del siglo XXI. Por nosotros, Magdiel Galliano, del Enlace de la Diversidad. Quiero agradecer a Joel Zúñiga por las palabras que le tocaban, pero en este caso las voy a decir yo. Sobre el apoyo, el aporte que ha dado Dora María Tellas la diversidad sexual y la integración de esta red al Partido Humanos. Dora María, quien nunca le ha gustado que la llamen comandante, que más que un ícono en la historia de Nicaragua, es un ejemplo en la práctica de la democracia y defensora de la actividad e igualdad, así como los derechos humanos de todas las personas. Que eran los valores y principios que rigen los derechos humanos. Ella fue la primera y única que defendió a la población LGTBIQ+, en el año 1987, cuando se formó el primer grupo gay y lésbico en los tiempos de la Revolución. Cuando este grupo fue discriminado y expulsado de todas las esferas sociales y políticas del país, por parte de las autoridades de ese entonces seguridad del Estado. Su defensoría fue más allá de la solidaridad con sus palabras. Ella incorporó a los grupos gay y lésbicos en las campañas oficiales de educación y prevención contra el VIH en el MinSA, cuando ella fue ministra. Su aporte y apoyo a la comunidad trascendió cuando apoyó la incorporación de personas LGTBIQ+, al partido, y trabajó en el consenso y educación sobre la importancia que tiene hacer práctico el ejercicio democrático de la inclusión. La diversidad existe por su apoyo y trabajo interno de concientización en el marco de la defensa y protección de los derechos humanos. Esta visión humanista de Dora ha sido una lección para el ejercicio de la convivencia de las diversidades dentro del partido. Para los que hemos tenido la oportunidad de compartir su historia y enseñanza, más que una comandante, hemos conocido una mujer con una fuerte convicción de los cambios, que los cambios solo se logran a través de las acciones cívicas, llenas de respeto, tolerancia y el de tomar en cuenta todas las opiniones para generar consenso. En la última reunión de la diversidad, donde Dona María participó en un análisis de la coyuntura política, en agosto del 2017, recordamos sus palabras cuando se refirió a la dictadura de Ortega Murillo. Aquí la mayoría son jóvenes, los que están en esta reunión. No vivieron la dictadura de Somoza y la lucha contra la que fue mortal e injusta. Yo no creo que la dictadura de Ortega va a caer por la vía armada. Será por la vía cívica. Ustedes están jóvenes, no merecen morir por derrocar otra dictadura, aunque tengan seguro que Ortega hará todo lo imposible por estar en el poder y lo verán caer. Pero a lo mejor nos tocará otro tipo de sacrificio para no morir. Hay que vivir para ver lo que cae. Sin la mujer, la vida es pura prosa. Rubén Darío Las mujeres siempre tenemos que romper para afuera, pero también para nosotras mismas, porque estamos formadas en el sentido de que no podemos, así que tenemos que romper nuestras propias cárceles interiores. El activismo feminista de Dora María, por Sara Enríquez, socióloga, feminista, defensor de derechos humanos, integrante de la red de mujeres. Muchas gracias por invitarme a ser parte de este homenaje a Dora María Telles. Mis recuerdos, agradecimiento por su entrega a Nicaragua y también al dolor por la muerte inducida en la cárcel. A Hugo Torres, quien es parte también de un homenaje merecido. Mi solidaridad con Monseñor Rolando Álvarez, con las nueve personas que lo acompañaban, y a toda la iglesia católica perseguida y reprimida. Me pidieron hablar del activismo de Dora María Telles, pero Dora María Telles es historia viviente de Nicaragua y del feminismo en América Latina. Desafiando a la ciudad machista y patriarcal con un liderazgo natural, como una de las tres jefaturas principales en el asalto al Palacio Nacional a sus 22 años, como bien ya lo decían. Donde todo el mundo la conocimos como una heroína en un mundo de héroes. Dora María, a cargo del Frente Occidental en la Toma de León, la primera ciudad liberada en insurrección popular que derrocó a la dictadura somocista. Luego, Dora María, la conocimos como ministra de salud, y por aquellas casualidades de la vida, quiero contar una anécdota. Fui parte de una visita que hizo el hospital de Matagalpa. Yo viví en el equipo del viceministro de docencia, y contaban que la ministra siempre advertía que no quería nada especial en el hospital por su llegada. Quería ver el funcionamiento cotidiano del trabajo hospitalario. Quería conocerla, quería comer la comida que comían en el hospital. La visión, la visita concluyó en el auditorio del hospital de Matagalpa, y se me quedó una parte de lo que dijo. Un buen médico es aquel que atiende con la misma calidad y la misma calidez a un paciente que paga en su clínica privada, así como a un paciente que llega a atenderse gratis al hospital. Ahora, en retrospectiva, se me viene la imagen de la Dora María Telles, cuando la invitamos a participar al espacio cultural desde el género y el feminismo, las y los calalas en León, en julio del 2015 en la Alianza Francesa, una Dora María siempre clara que la revolución murió en el intento y que estábamos de nuevo en la lucha por el derrocamiento de otra dictadura, la de Ortega y Murillo, que ella en ese momento ni siquiera la mencionó. Ese día, con su habilidad de comunicadora, forma sencilla y su gran sentido del humor, nos compartió algunas anécdotas que reflejan su esencia cuando era estudiante de medicina y trabajaba por conseguir colaboradores. La gente le daba dinero y ella llegaba a la casa a recogerlo y una vez que llegó, lo vio la esposa y le pegó el grito. Ya está de nuevo esa chavala, zorra. Y todo el mundo nos tiramos la carcajada y ella obviamente riéndose también. Y salió el señor a decirle, mira, muchachita, ya no vengas. Mejor yo te voy a dar el dinero porque ella no sabe de estas cosas. Y así nos fue contando muchas anécdotas sin pensar que esa muchachita hizo lo impensable. Nunca imaginó que sería una ministra de salud preocupada por la prevención y la atención de la salud a su país. Y así siguió contándonos varias anécdotas. Otra contó la planificación de la toma de un cuartel rural donde faltaba una persona que cortara el cable de la telegrafía, de la comunicación y había que subirse a un poste a cortarlo. Y una campesina dijo, yo lo hago. Y así habilidosamente lo hizo. Al evaluar la actividad, se enteraron que habían dos cables y uno era de alta tensión y el otro era el de la telecomunicación. Y le preguntaron que si sabía cuál era el cable que tenía que cortar. Y la campesina dijo, no, yo corté el primero que vi. Y así realmente la evaluación pudo haber sido de una fatalidad. Esto lo comentaba en el contexto, haciendo referencia al trabajo impulsivo, riesgoso y muchas veces hasta irresponsable en un contexto siendo joven y en un contexto obviamente difícil. La honestidad de Dora María fue notoria y pública, como mencionaban ya antes, con esa entrega de minuciosa inventariada del Ministerio de Salud al nuevo gobierno, doña Violeta, donde tampoco participó de la piñata. Dora María siguió una lucha contra el pacto de la esencia liberal somocista con la propia esencia de la nueva dictadura Ortega Murillo, teniendo claro que la corrupción y la ambición de poder desnuda la urgencia de la unidad contra una dictadura. Y siempre tenemos a esa Dora María con su lucha y aporte al país reinventándose, dando pasos de civismo, de pluralismo, con la fundación del MRS, expulsados, participando como movimientos sociales, haciendo huelga de hambre, análisis constante del contexto, hasta que llegó abril del 2018. Y como bien dijo, siempre las luchas son iniciadas por cinco gatos, cinco gatas, pero la insurrección del pueblo siempre llega, como ya llegó. Como ironía de una vida en dictadura, siempre pensé que Dora María, por mérito y capacidades, debió ser parte de la dirección nacional del FSLN, que fue prácticamente una foto medieval para hombres. Hoy Ortega y Murillo, sin soportar su autoridad moral, su inteligencia y sobre todo su sentido del humor, sin enterarse que Dora María la tiene en un pabellón de hombres, sin enterarse que Dora María está más allá de la identidad sexual. Su identidad es la humanidad. Lo dio todo con el patria libre o morir contra Somoza. Todo lo está dando todo en penumbras y torturas por una patria libre para vivir. No al aislamiento y tortura de las cuatro mujeres, Tamara Dávila, Ana Margarita Vigil, su bienbarahona Dora María Teis. A continuación, escucharemos la lectura del comunicado de las redes del partido por la red de Joana. Por ahí, mi chávez. Nosotros, afiliados y afiliadas de Unión Democrática Renovadora, unamos, constituidos en redes, nos pronunciamos. Hoy decidimos rendir este homenaje a Dora María Teis, la mujer, la líder, la guerrillera, la historiadora, la feminista, la exministra, la exdiputada, porque ella encarna valor, resistencia, arrojo y entrega, valores que ella representa. Homenajeamos a Dora María a 44 años de la toma del palacio, esa chanchera que representaba nepotismo, burocracia y apañamiento de crímenes contra un pueblo. La toma del palacio fue un hecho clave para salir de la dictadura somocista. Esa acción, en la que Dora fue la negociadora, demostró a los y las nicaragüenses que la dictadura somocista estaba débil. Fue la misma interesa que demostró como comandante al mando de las tropas insurreccionales en la toma de León hace 43 años. Homenajeamos a Dora María porque su coherencia política nos demuestra que los dinamismos históricos han afianzado en ella a la política que ésta representa, a luchar por las causas sociales y a la democracia siempre. Con herramientas oportunas como en los últimos años, donde la lucha pacífica es la herramienta útil para derrocar las nuevas dictaduras, ésta familiar y despótica. Dora María, nosotros, mujeres, hombres y comunidad diversa del partido, hasta los barrotes que te encierran, tu menudo cuerpo, tu mirada profunda, más no tu pensamiento, te decimos, aquí estamos. Y exigimos al régimen dictatorial de Daniel Ortega y Rosario Murillo, uno, tu inmediata e irrestricta libertad, así como el respeto a tu dignidad, tu integridad física y psicológica. Dos, exigimos el respeto y cumplimiento a las normas administrativas penitenciarias con respecto al trato del régimen carcelario, así como el cumplimiento y respeto a las reglas Mandela sobre los estándares del tratado y respeto de las personas privadas de libertad. Tercero, nosotros no olvidamos, Dora, que hay más de 190 presas políticas, presos y presas políticas junto a vos. Y que la Iglesia Católica está siendo ultrajada a manos de esta dictadura criminal y sus factores, como el obispo Álvarez y resto de la dictadura y resto de sacerdotes secuestrados, por quienes también alzamos la voz. Con las mismas exigencias, no cesaremos en nuestra demanda de libertad. Por vos, por ellas, exigimos libertad. Libertad para Nicaragua. Libertad para Nicaragua. Hemos encontrado otras formas de comunicarnos, y dentro de ellos, la música. La música que ha sido expulsada del territorio nacional por la dictadura. Pero las ondas acústicas no necesitan el medio de la dictadura para propagarse. Únicamente necesita la naturaleza, la naturaleza dada por Dios. Con nosotros, la participación del cantautor nicaragüense, Mario Ruiz. Quiero cantar esta canción, que se llama Mariposa Anterecana, de la admiración paradora. Seguimos demandando la libertad de nuestras presas, de los presos políticos. Estuve en esta canción. Muchísimas gracias. María Esperanza, madre luchadora, fue secuestrada y condenada por la dictadura. Ahora, a pesar de todo, Tamara sonríe, sigue convencida que afuera conmigo. La vida la espera. Presas por pedir por la igualdad y la justicia para todas. Por levantar sus voces exigiendo libertad. La Anterecana reclama, no mira pa'l otro lado. La lucha grita tu nombre, mujer, mujer. La dignidad de un pueblo, canto resiliente. Vos sos la luz, un augurio de esperanza. Tu voz me hace falta y tu mano que guía. Mariposa, hasta allá, canas de la libertad. Violeta dialoga y escucha. Mujer que no pierde la fe por la lucha y la democracia. Ana Margarita es la flor más firme, está dulce y valiente. Pero hay una mano insensata que todo arrebata. Hay presas por pedir por la igualdad y la justicia para todas. Por levantar sus voces exigiendo libertad. La Anterecana reclama, no mira pa'l otro lado. La lucha grita tu nombre, mujer, mujer. La dignidad de un pueblo, canto resiliente. Vos sos la luz, un augurio de esperanza. Tu voz me hace falta y tu mano que guía. Mariposas, Anterecana, hasta allá, canas de la libertad. Llegamos al final de nuestro homenaje a Dora María Tellez Arguello. Unamos nuestras voces porque detenido o libre, en el exilio o en Nicaragua. Católicos o no, seguiremos luchando. Unamos nuestras voces diciendo libertad. Dora María Tellez Arguello. Libertad. Su bien Barahona. Libertad. Tamara Dávila. Libertad. Ana Margarita Vigil. Libertad. Más de 190 presos políticos de Nicaragua. Libertad. Nicaragua. Libertad. Libertad para todos los presos y presas políticos de nuestro país. Libertad. 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 Gracias por ver el video.